Mira que mina manera muchacho Mira, 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 mira que mina manera Mira, mira, mira que mina manera Mira, mira, mira que mina manera Quiero una noche caliente Con muchas besos de amor Quiero bailar en tus brazos Sentir todo tu calor Quiero entregarte mi cuerpo Me diré un sueño de amor Sentir tu piel en mi pie De tu sudor el sabor Y mira que brin la madera 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 Quiero una noche caliente Con muchas besos de amor Quiero bailar en tus brazos Sentir todo tu calor Y mira que brin la madera 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 Quiero entregar a ti mi cuerpo, vivirá un sueño de amor, senza tu piel en mi pie, en tu sudor y el sabor. Mira que mi mamera, 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 mira que mi mamera. Mira aquí, mira mamera